Amiguitos, Tele11 te trae la famosa parada de Disney. Sí, vivo vía satélite desde Walt Disney World. Con toda la magia y el esplendor que lo caracteriza. Ven, disfruta y acompaña a tus personajes favoritos. Mickey Mouse. Minnie. El Pato Donald. Pluto. Y mucho, mucho más. No puedes perderte el colorido que solo Disney sabe presentar. Por Tele11, vívelo.